Bueno, conduje para niños, Bisbirige, luego conduje... Que ahorita tenemos cositas que reclamarte de ahí. No, y me llegó mi credencial. ¡Eso mismo! ¡Eso mismo! Yo así aprendiéndome el código postal de memoria y todo, y nunca llegó. Dije, a lo mejor escribí mala dirección y por eso nunca me llegó mi credencial de reportero. No, y hemos tenido el caso de invitados que vienen aquí y mencionan la credencial de Bisbirige. De hecho, se te ha mencionado en estas conversaciones y hay que esclarecer la... Legalidad ante todo. Debe haber un chavo o un señorcito psicópata por ahí persiguiéndome. Buscándome por todos lados porque han de pensar que yo fui el culpable. Mira, la realidad es que ese programa era en Canal 11. Sí. Cuando Canal 11 no lo veía casi nadie. Y de repente se volvió un fenómeno y Canal 11 no tenía la capacidad para lo que se volvió. Porque incluso en las llamadas se bloqueaban todos los teléfonos del Politécnico Nacional. Es un sistema de conectividad al crist ensures que se sint刚 profitprises. Y así los que simplemente acabó de penetrar al...